Profe, jornada de básquetbol, jornada de encuentro, ¿no? Hola, buenos días, Fernando, sí, es una jornada de básquet, algo nuevo en lo que me toca a mí lo personal, pero muy lindo acá, realizando vlog junto con el profe Laureano Mavilla, que fue el que me invitó, así que un lindo domingo acá con los chicos. ¿De qué consta la jornada del día de hoy? ¿Será todo el día o tienen un horario que va a finalizar? Y el horario estimado es hasta las 14 horas, arrancamos a las 9 de la mañana, hasta las 14 más o menos pusimos ese horario, vamos a ir viendo, depende de cómo se va dando la mañana, pero ese es el horario estimado del encuentro. ¿Cómo se está trabajando con los chiquitos en tránsito? Que siempre decimos nosotros que en el hecho deportivo se ha ido ampliando mucho, hay hoy la diversidad en la materia deportiva, que los chicos tienen como opciones es importante y eso está muy lindo también, ¿no? Sí, la verdad que sí, el tránsito ha hecho mucho hincapié en lo que es el deporte, hay muchos talleres, mucha posibilidad para los niños y bueno, el básquetbol es uno de los deportes más tradicionales y concurren muchos niños, aproximadamente 30 chicos entre 6 y 12 años. No puedo dejar de preguntarte si te ha sorprendido la convocatoria que tiene Tránsito en esto nuevo que es el volver después de más de 30 años al fútbol. Sí, eso ni hablar, ya lo hemos charlado personalmente, es una motivación muy grande de los chicos después de 30 años, como decís Bofet, de poder volver al fútbol, así que están muy entusiasmados todos los pueblos y también los jugadores que son la parte principal. Uno plantea esto porque es una plaza que siempre decimos nosotros, tránsito es muy futbolera, más allá de todas las actividades deportivas que hoy tiene, pero el fútbol es algo que tiene muy incorporado. Sí, sin duda que el fútbol en tránsito es algo fundamental, la mayoría de los que están ahí practican de alguna forma u otra, están improvisados con el fútbol, así que está muy bueno que se pueda dar la posibilidad para los chicos que jueguen tanto en primera reserva y en la sexta división. Uno pregunta, porque hablamos de la Liga Futura, algunos dicen que es como una liga independiente, ¿cómo es el entrenamiento del equipo de tránsito? La idea de nosotros es hacerlo lo más profesional posible, tratando de entrenar tres veces por semana, como entrena un club de la Liga Regional de San Francisco. Tenemos entrenamiento de parte física, entrenamiento técnico, táctico, tratamos de acercarnos a la Liga Regional, no es la misma liga, hay menos equipos, pero nosotros le tomamos la misma seriedad. En un futuro tenemos pensado ir avanzando en la Liga y llegar, quién dice, a la Liga Regional en unos años. Leandro, siempre las puertas están abiertas, para todo aquel que se quiera sumar a las actividades deportivas en tránsito, ¿no? Sí, eso es bueno, Fer, porque todos los días estamos sumando chicos nuevos, ya sea en básquetbol, en rugby, en volei, o en el mismo fútbol también, que se quieren acercar a practicar. O sea, han ido chicos de rollito a los entrenamientos, en lo que es fútbol mayor, que uno no se imaginaba, pero tenemos chicos de acá de rollito que están entrenando con nosotros, tal vez viendo el futuro, o intentando tener una posibilidad de jugar allá también. Digo que es como una devolución de gentileza, porque hay muchos chicos de tránsito que han estado integrando el equipo no solamente aquí en la ciudad de Rollito, sino que integran otro equipo de la Liga también. Sí, es verdad, hay muchos chicos de tránsito por varios clubes, por eso el potencial que tiene tránsito. Yo veo al 24 tiene dos delanteros que son de tránsito, hay muchos arqueros en tránsito que también hay por distintos clubes, muchos chicos en el 8 de diciembre, que bueno, ahora han visto la posibilidad y ya le dieron ganas de volver a su pueblo, a defender sus colores, pero este año creo que van a terminar el club y después verán el futuro de ellos, ¿no es cierto? Bueno, profe, como siempre es un gusto, más allá de la amistad y lo que tiene que ver también con la profesión, suya la verdad que siempre es un gusto y bueno, decías siempre lo mejor. Bueno, muchas gracias Fer a vos por estar siempre en todos los eventos deportivos, la verdad que es un sacrificio de tu parte, porque no es fácil un domingo estar en un sábado, siempre estar al pie del cañón, así que también te agradezco esa parte a vos y bueno, te deseo lo mejor este año en lo que refiere a tu medio. Bueno, en este caso digo, es la primera vez que me quedas tan cerca, porque estoy al lado. La verdad que sí, te quedas acá al lado, pero bueno, también es un sacrificio de levantar, hay que estar, eso es lo importante. Gracias. No, gracias a vos. Gracias.